Tuvo una discusión y le llevo un brazo a Hugo, ¿te recuerdas ese caso? Yo lo presenté aquí, ese caso. Vamos a escuchar, él da una explicación con relación a este caso. Miren la carita, que le miren la carita, veamos. Espérate, explícame, ¿quién te hizo maquitazo? Un gomero fue. ¿Un gomero? Sí. ¿Dónde fue que pasó esto? En Isiguelito. ¿En qué calle, qué sitio de allá? Calle 7. Claro. ¿Pero cómo un gomero? Yo tengo el video aquí. Ok. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes discutieron? ¿Tuvieron problemas? Hace mucho habíamos pasado palabras, hace como dos meses, y ahí compadre para aquí, compadre para allí. ¿Él te decía a ti, compadre? Ajá, y ese día me agarro de espada y me tiro. ¿Y te tiró un maquitazo? Sí. ¿Ese video que sale, donde tú te estás montando en el motor? Sí. Yo iba a pillarme, yo iba a pillarme. ¿A pillarte el motor? Sí. ¿Y luego qué te hizo este maquitazo? ¿Qué hizo? Él agarró y uno que le dicen de él y se lo llevó a la huida con él. ¿El nombre tuyo cuál es? Ramón de Jesús Cabrera. Tineo. Ok. O sea, que eso vino por el problema que ustedes tuvieron anteriormente. Ok, ya él me decía, compadre, yo después de eso trabajaba con él. ¿En la gomería ya? Sí. Ok. ¿Y habían discutido, tú me dices, anteriormente? Sí, como dos meses, señor. ¿Habían discutido? Palabra habíamos pasado, señor. ¿Y él se quedó con eso, tú crees, con ese...? No sé decirle si él se quedó, cómo fue o... o él tenía recto ahí. Ok. Él tiró a matar y me fue. ¿Y tú metiste el brazo, sí? Él me dio el primer machetazo ahí. ¿En la cabeza? Sí, y después me tiró a mucha gente en la cabeza y yo metí el brazo y me lo paitió alrededor. ¿El brazo te lo paitió? Sí. Está bien. ¿Tú sabes el nombre de el gomeros? Roberto, yo le dije. ¿Roberto le dicen ahí? Sí. Sí, el nombre de Roberto. ¿Cómo cuántos puntos te dieron ese brazo ahí? No, el brazo hay que operarlo, todavía no... Ahí tengo como 13 puntos en la cabeza. Me tuve que operar urgentemente. ¿El gomeros empantó de una vez? De una vez. Está bien, y más, ok. Ahí está el video. Es el video. Observen el video. Pero no se parece a él. ¡Wow! Un salvaje ese hombre. Un salvaje. Dios mío. Es un carnicero. Picando cerdo y... Dos. Recuerden que el taxi familiar, la mejor...